Hello. Oportunidades que me da la calle. Esto es pa' ti. Es la esencia de perseguir un sueño en la vida y por fin tener que atraparlo con las manos. Tú sabes que te amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio la alegría pa' seguir cantando. Canto por si me muero. Canto por si me caigo. Le doy gracias al que escucha la bomba de mi canto. Hello. ¡Caio! ¡No más reggaeton! ¡Vamos a darle chacar! ¡Faqueando! ¡Mira con un peposo! No. No solo se nos caraba nadie. No es tanto bontal, es tan dunca. Hay un coro, hay un coro que suena. Dale gracias a la vida y mucho amor a quien te quiera. ¿A quien te quiera? Hay un coro, hay un coro que suena. Dale gracias a la vida y mucho amor a quien te quiera. Gracias a todos los barrios que me vieron crecer, gracias a alguien que me cuida de la cabeza a los pies Mi talento no es pa' mí, mi talento es pa' usted, hay quien no goza con champán y hay quien no hace con chiva el tren A la luz me dio mamá, a seguir al envidioso que me desea amar, sufre con lo que yo gozo Campana y a un blu, y va con caraca y un bú, suena el trombo, barrigo que generoso Hay un coro, hay un coro que suena, dale gracia a la vida, hay mucho amor a quien te quiera Hay un coro, hay un coro que suena, dale gracia a la vida, hay mucho amor a quien te quiera Pero que rico suena A quien te quiera dale tu corazón por favor, te estoy cantando por la bendición Chacal y botaje, bueno no puedo estar tirando la bala de hoy Que rico suena el coro, todo me parece, coquito, bueno que rico es con cambalquito Todo me parece, coquito, y si me dan el baguache y chiquitito Todo me parece, coquito, está muy bueno, ay no, todo me parece, coquito, bueno Como entra la banda, formando cortis pa' malangas, pa' que te sepa que los chavas se te mandan Andamos chacaleando, se te acabó la tinta planta Lo que me toca pa' tinte ahora es pa' tinte en dos, en dos, manos pa' arriba a toda mi gente Si le gustó Al arroz, porque tú lloras Porque tú lloras Quítate de adelante, la banda está que arrobia Al arroz, porque tú lloras Mami, ¿por qué? Quítate de adelante, la banda está que arrobia Lo mío pa' aquí, lo tuyo pa' allá Que se dice coro Vamos a partir la naranja a la mitad Lo mío pa' aquí, lo tuyo pa' allá Que se dice coro Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Y lo pregunto ¿Y esto lo sabe? Vamos a partir la naranja a la mitad Ay, 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 ay Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Se dice coro, vamos a partir la naranja a la mitad Dale, dale, bombo, vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad